¡Suscríbete al canal! Pero hablé por teléfono con él. ¿Cómo lo viste? ¿Y cómo ves a Diego? Que es muy amigo de Joan. Estaba pasándolo mal. Oye, ¿tu cabello? ¿Cómo te lo cuidas? Me lo cuido comiendo sano, pensando bonito, usando buenos productos, teniendo a Roel, que siempre me acompaña y que me pone guapa, que me hace mi corte de pelo y que me dice ahora por acá y ahora por allá y ahora con este nuevo look peinadita para el lado y con este nuevo disco y todo. Pues yo creo que me ha innovado, que me ha rejuvenecido y me siento... Me dejo llevar. Creo que Roel tiene muy buena mano, que sabe lo que me queda. Que además me maquilla así rapidísimo, no es que se tardan las horas y yo termino cansada. Ya sabes, cuando te están maquillando, que a veces que maquillistas te empiezan a maquillar y tú en vez de acelerarte te dices, ay, ya está flojera, tengo de salir a cantar. No, Roel es muy, muy amoroso y me da mucha energía y está siempre atento y me arregla rapidito y me pone guapa, ¿cómo me ves? Bueno, no sé qué piensas en la gente. Es que sí. Si quieres te canto, él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad. Bueno, pero tienen que escuchar eso. ¿Qué te puedo decir? ¿Alguna vez se la has dedicado a Diego? Pues se la he dedicado, pero mira, ¿para qué vamos a hablar de este tema ahorita? Mejor lo dejamos así. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.